¿De qué está hecho el universo? Carajo De materia Estrellas, nubes, cielo Siguiente pregunta El universo, pues el universo para mí está hecho de constelaciones principalmente De todo de nosotros, el aire, la luna, la tierra, la acá, todo Componentes raros El universo está hecho de estrellas y cosmos De galaxias, planetas De las cosas que mi Dios hizo, de toda la naturaleza y la capa de Oxono Materia, antimateria y amor